Música Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Con una ilusión me quise mirar Es un secreto que no solo quiero compartir Esos ojos que me han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho De la vida latino Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Digo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Y como tú me alumbreras En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho La vida latino, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Rico! 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 ¡Muchas gracias!